De las cinco semanas que van de la apertura 2018, tanto en Primera División como en el Ascenso 1010, solo una se vivió sin que se reportaran actos graves de violencia en los estadios o fuera de ellos. El fútbol mexicano inició el semestre empañado con varios episodios que este fin de semana escalaron a otro nivel, pues en Celaya hubo detonaciones al parecer con arma de fuego. Las escenas ahí incluyeron aficionados que bajaron a la cancha para resguardarse, fanáticos aparentemente locales vandalizando una motocicleta de la policía y agentes de seguridad con pistola en mano para contrarrestar los ataques. Sin embargo, este no fue sino el capítulo más reciente de los episodios violentos porque todavía no se escuchaba el silbatazo inicial del torneo cuando Veracruz ya padecía un acampal entre aficionados locales y de Pumas afuera del estadio Luis Pirata Fuente. Esa gresca previo al primer partido de la competencia derivó en 32 personas detenidas, luego de que los autobuses con afición felina, sin escoltas policiacas, fueron recibidos a piedrazos limpios, directos a los cristales, tras lo cual se dio un enfrentamiento con proyectiles en las calles afuera del estadio. En la jornada 2 fue León la sede de la violencia, pues fanáticos locales atacaron a seguidores derrayados en un bar aledaño al Estadio de los Esmeraldas, lo que derivó en 29 detenidos. Para la fecha 3 los actos violentos se dieron en Toluca, a pesar de que suele ser una plaza con ambiente familiar. Sin embargo, en la visita de Chivas se dio una riña entre aficionados visitantes y policías, lo que se repitió más tarde pero en la porra local, con dos personas que fueron enviadas al Ministerio Público. Tras una jornada 4 sin que se reportaran episodios graves, la violencia volvió este fin de semana y no solo en Celaya, ya que en el estacionamiento del Estadio Azteca resultó lesionado un aficionado de Cruz Azul, presuntamente golpeado por seguidores de León, razón por la que un autobús con fanáticos visitantes fue expulsado del inmueble. Además, en las tribunas del Jalisco se dio una gresca entre aficionados del Atlas, el mismo sábado cuando en Celaya ocurrió lo mencionado tras la goleada propinada por el San Luis a los Toros, en un partido para el que no hubo reunión de seguridad entre la porra local y la policía, según denunciaron integrantes de la barra cajetera denominada la «demencia». Aunque la Secretaría de Seguridad Ciudadano negó detonaciones con arma de fuego al asegurar que fueron petardos, en redes sociales circularon videos en los que se ven policías con la pistola desenfundada, a quienes les lanzaban gritos como «E, Gu por ciento almohadilla, ¿por qué disparas?». No ma almohadilla por ciento dólar. O hay niños, guía almohadilla y arroba. Más noticias en MS en humildad, la mejor cualidad de la máquina, caixina. Video de medio tiempo Haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video siguiente. No hay pretexto para perder de ninguna forma, Patiño el entrenador de Pumas dijo que las lesiones en el primer tiempo no condicionaron el partido y considera que fueron circunstancias del fútbol medio tiempo humildad, la mejor cualidad de la máquina. Caixina tras derrotar a León, Pedro Caixina no quiere que su cruz azul se la crea tan pronto en la apertura 2018 y sigue apelando a la humildad como factor clave. Medio tiempo violencia en Celaya tras el duelo contra San Luis se vivieron episodios de violencia a las afueras del estado Miguel Alemán de Celaya. Medio tiempo un cancelar 00210. Configuración desactivado HDHQS de la humildad, la mejor cualidad de la máquina. Caixina humildad, la mejor cualidad de la máquina. Caixina medio tiempo ver más videos compartir compartir tuitear compartir correo que mirar próximamente no hay pretexto para perder de ninguna forma, Patiño medio tiempo una once humildad, la mejor cualidad de la máquina. Caixina medio tiempo 210. Violencia en Celaya tras el duelo contra San Luis medio tiempo 057. Un león sin contundencia cae ante cruz azul medio tiempo 1 a 13. Los pilotos del escuderia Monster con el almohadilla en Chayenge medio tiempo 434. Afición de Pumas hace presencia en el gigante de acero. Medio tiempo 048. Natación no existe desigualdad. Liliana Ibañez medio tiempo 1 a 21. Para Omar González. El fútbol ha sido injusto con Atlas medio tiempo 1 a 11. Espinoza no quiere caer en la desesperación tras la falta de resultados. Medio tiempo 1 a 16. Técnico de Monarca sabe que aún se debe mejorar. Medio tiempo 1 a 14. Ojalá no se cancele el GP mexicano. Elías Ayub medio tiempo 2 a 16. Fidel Curi explota con el Guerebertumorro por Memo en la Atalacha. Medio tiempo 4 a 29. Toro se vuelve a imponer a Saraperos. Medio tiempo 2 a 41. En Game Monte traemos los torneos de esports más importantes alrededor del mundo. Medio tiempo 3 a 9. Se presentó el maratón de la CDMX con leyenda de atletismo. Medio tiempo 1 a 39. Estamos comprometidos en entregar el maratón con etiqueta oro. De la Vega medio tiempo 1 a 13. Siguiente.